¿Qué tal, Gizeros? Bienvenidos a este nuevo video tutorial elaborado por el equipo de Master Gigs. El día de hoy vamos a aprender un poco de gestión de riesgos de desastres en Colombia. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que se te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es la gestión de riesgos de desastres en Colombia? Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, políticas, programas, estrategias e instrumentos, teniendo unos conceptos fundamentales como lo son riesgo, el cual es los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos físicos de origen natural o antrópico. Amenaza es el peligro latente o factor de riesgo de un sistema o de un sujeto expuesto con una cierta intensidad. Vulnerabilidad, la cual es la susceptibilidad que tiene una comunidad de ser afectada en caso de que un evento físico peligroso se presente. Y por último, desastre es el resultado que se desencadena de la manifestación de eventos naturales o antropogénicos no intencionales, causando daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Existen procesos en la gestión de riesgos de desastres en Colombia divididos en tres etapas. Inicialmente está el conocimiento del riesgo, el cual es la identificación, análisis y evaluación de escenarios de riesgo para el monitoreo, seguimiento y comunicación del riesgo. Posteriormente está la reducción del riesgo, la cual es la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes a través de medidas de mitigación y prevención. Está la intervención correctiva, la cual se realiza sobre el riesgo existente en el momento del evento. Y la intervención prospectiva, la cual busca evitar el riesgo a futuro y el aumento de la vulnerabilidad. Además está la protección financiera, la cual promueve la incorporación de instrumentos financieros de retención o transferencia del riesgo, como lo son los seguros o bonos para catástrofes. Por último está el manejo del desastre, el cual se da la preparación para la respuesta a emergencias y para la recuperación post-desastre. Es la rehabilitación y recuperación para disminuir el desastre. Entre la normatividad de Colombia se encuentra el Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011, el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, se establece su objeto y su estructura. Posteriormente está la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, una de las más importantes, la cual adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se establece el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres. Posteriormente está el Decreto 2672 del 20 de noviembre de 2013, el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre. Posteriormente está el Decreto 1807 del 19 de septiembre del 2014, por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 del 2012, en lo relativo a la incorporación de la gestión de riesgos de desastre en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones. Esta es muy importante para el ordenamiento territorial y la planeación de un territorio, ya que incorpora la gestión de riesgos de desastre en estos planes. Posteriormente está el Proyecto Decreto de Incorporación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en el año 2016. Luego surge el Decreto 2157 de 2017, también uno de los más importantes en la gestión de riesgos de desastre, donde se adoptan las directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres en las entidades públicas y privadas. Posteriormente se crea el Decreto 330 de 2018, donde se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva, entre los cuales están las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, empresas sociales del Estado, de orden nacional y se dictan otras disposiciones. Este mismo año surge el Decreto 160 de 2018, donde se adopta el Plan Integral de Gestión de Riesgos del Volcán Galeras. Posteriormente, para el año 2019, surge el Decreto 1011, el cual es una actualización del Decreto 330, donde se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva. Todas estas normativas se integran a los instrumentos de planificación territorial. Entre las entidades de la gestión del riesgo se encuentra inicialmente el Presidente de la República, posteriormente está el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, el cual es la instancia superior encargada de orientar a todo el Sistema Nacional frente a la gestión de riesgos de desastre. Posteriormente está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, la cual es la entidad que se encarga de la coordinación de todo el Sistema Nacional y dirige la implementación de la gestión del riesgo de desastre. Posteriormente se crean el Comité de Conocimiento, Comité de Reducción del Riesgo y Comité de Manejo de Desastre, donde el Comité del Conocimiento son los encargados de asesorar y planificar los procesos de conocimiento del riesgo, entre los cuales está el Departamento Nacional de Planificación, el Departamento Nacional de Estadística, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de Geología y Minería, Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros. Para el Comité Nacional de la Reducción del Riesgo, este asesora y planifica la implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres. Entre estos está el Consejo Colombiano de Seguridad, la Asociación de Corporaciones Autónomas, el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, entre otros como lo son las universidades públicas y privadas que en sus programas tengan manejo, administración y gestión del riesgo. Por último, el Comité Nacional de Manejo de Desastre está encargado de asesorar y planificar la implementación del manejo de desastres. Entre ellos está el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja, entre otros. Posteriormente están los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo, dirigidos por los Comités de Conocimiento, Reducción y Manejo. Posteriormente, el Alcalde. Están los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, igualmente con los Comités de Conocimiento, Reducción y Manejo. Los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales para la Gestión del Riesgo son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la gestión de riesgo en la entidad territorial que cada uno le corresponde. Ahora, realizaremos nuestro estudio de caso, el cual está ubicado en Medellín, Antioquia. Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más poblada del país. Hace parte del Valle de Aburrá, ubicado en la zona centro, donde toda la zona plana del valle se encuentra urbanizada. Debido a fuertes precipitaciones, el río Medellín ha generado emergencias por desbordamientos, causando grandes afectaciones. Por ejemplo, el 6 de abril del 2021, el río Medellín se desbordó, causando grandes afectaciones en toda la ciudad. Por lo cual, vamos a realizar una simulación en 3D del desbordamiento del río Medellín a través de Argyz y Arquece. Ahora nos dirigimos a nuestro zoo. Para iniciar con la simulación en 3D de la inundación, debemos realizar unos procesos previos en ArqMap, para lo cual necesitamos el DEM de Colombia y el SHAPE de municipios, al cual le vamos a extraer la ciudad de Medellín. Por lo cual, vamos a seleccionar por atributos el nombre de Medellín. Una vez lo tenemos seleccionado, lo que vamos a hacer es exportarlo como un nuevo SHAPE, clic derecho, datos, exportar datos, y lo vamos a guardar en nuestra carpeta de resultados. Ahora podemos eliminar nuestro SHAPE de municipios y lo que vamos a hacer es recortar el DEM con la geometría del SHAPE de Medellín. Nos vamos a Art Toolbox, a herramienta de administración de datos o Data Management Tools. Nos vamos a Raster, Procesamiento Raster y vamos a recortar. En Raster de entrada vamos a agregar el DEM de Colombia, en Extensión de salida vamos a agregar el SHAPE de Medellín. Vamos a activar estas casillas para que se recorte con la geometría del SHAPE de Medellín. Le damos Guardar, Aceptar y Esperamos. Una vez finalizado, podemos eliminar el DEM de Colombia y damos una tonalidad al DEM de Medellín. Vamos a acercar la capa y podemos observar cómo se ven las alturas desde 1.204 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.138 metros. En la altura más baja, este es el Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín, donde vamos a hacer nuestra zona de inundación. Por lo cual nos dirigimos a nuestro catálogo, a nuestra carpeta y vamos a crear un nuevo SHAPE FILE. Le damos el nombre de zona de inundación, tipo polígono y vamos a darle la misma ruta del SHAPE de Medellín, por lo cual la vamos a importar. WGS 84, le damos Aceptar y vamos a prender el editor para crear nuestro polígono de zona de inundación. Empezamos a crear el polígono. Una vez lo finalizamos, vamos a guardar las modificaciones y vamos a detener la edición. Esto es lo que vamos a cargar en Arquesen, el DEM de Medellín y el SHAPE de zona de inundación. Una vez tenemos toda la información en Arquesen, vamos a nuevamente a darle la tonalidad al DEM de Medellín. Vamos a darle una tonalidad a la zona de inundación y vamos a darle una tonalidad al río Medellín, el cual lo agregué porque sería el detonante de causar esta inundación. Le damos Aceptar. Ahora nos vamos a dirigir a las propiedades del DEM. Vamos a Alturas de base y vamos a activar la casilla de Flotando en una superficie personalizada. Posteriormente nos vamos a la pestaña de Representación y en Efectos vamos a escoger la opción de Sombrear Entidades Aéreas. Y en Optimizar vamos a escoger la opción de Representar la capa directamente desde la conexión de edad. Y vamos a subir Calidad de las imágenes Raster a Alt. Vamos a darle Aceptar o Enter. Vamos a activar la herramienta de Animación y una vez activada nos vamos al Administrador de Animación. Vamos a la opción de Marcos Claves y le damos clic en Crear. En el tipo de capa vamos a dejarlo por defecto Objeto Fuente. Vamos a escoger la zona de inundación. En Pista Destino simplemente hacemos clic en Nuevo. Y en Capa Marco Clave, Nombre del Marco, vamos a crear aproximadamente unas 10 capas. Le damos Cerrar. Y luego en Traducción Z vamos a agregar nuestras alturas donde queremos que se demuestre la inundación. Vamos a iniciar por 1350, ya que el menor es 1200 metros sobre el nivel del mar. Lo que vamos a hacer es una exageración. Posteriormente vamos a hacer 1380, 1410, 1440, 1470, 1500, 1530, 1560, 1590, 1620 y hacemos clic en Cerrar. Ahora vamos a Control de Animación. Vamos a hacer clic en Opciones y aquí podemos aumentar o disminuir los segundos de la reproducción. Inicialmente lo vamos a hacer en 10 segundos. Y en el modo de reproducción vamos a escoger la opción de bucle hacia adelante y hacia atrás. Vamos a darle Reproducir, vamos a ajustar el DEM en nuestra pantalla y podemos observar cómo se da la reproducción de la inundación. Esta se desarrolla en los 10 segundos que escogimos en la duración. Por lo cual ahora vamos a ponerle Pausa, lo vamos a detener y vamos a cambiarlo a 5 segundos. Y le damos nuevamente en Reproducir. Ajustamos nuestro DEM y ya podemos observar cómo sería una simulación en 3D de una inundación. Este procedimiento sirve para identificar adecuadamente el riesgo de inundación en una zona en específico, con el fin de realizar una planeación a futuro que disminuya los daños o pérdidas que pueda generar el desbordamiento del río y una posterior inundación. Con esto hemos terminado este video. Si te interesa saber más sobre cursos relacionados a estas temáticas, te invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales. Toda la información estará disponible en la descripción del video. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente videotutorial.